¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero volverte a ver, no quiero saber de ti, jamás, jamás. Te rogamos, Señor, te pedimos un favor, hace una fuerza pa' que este panda sea la mejor. Te rogamos, Señor, te pedimos un favor, hace una fuerza pa' que el panda sea la mejor. Yo daría lo que nunca di, por hacerte el amor, amor. Muchísimas gracias a la Gaceta y este viernes 13, ¿en dónde? En Casa de la Cultura. ¡Epa, che!